La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía es la fuente y se nos da la prenda de la vida eterna. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta a participar, nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor. Atento a tu estarás a responder por eso. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Vamos a la fiesta, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Pidamos al Señor por nuestras intenciones, pidamos por las intenciones de todos ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad. En realidad vamos a pedir a Dios que nos conceda la gracia de su misericordia encomendando la jornada de confesiones que se va a realizar este sábado desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en el atrio de la Catedral de San Cristóbal para que la misericordia de Dios alcance nuestros corazones de manera especial de aquellos que van a participar de esta jornada de reconciliación con Dios. Celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias por el cumpleaños 80 de la señora Nilva María Ramírez en Palmira. Pedimos a Dios que le colme de abundante salud y la alegría del Evangelio esté siempre en su corazón. También pedimos por la salud de todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial de aquellos que a esta hora nos acompañan desde los hospitales, desde las clínicas, desde sus hogares en reposo pidiendo al Señor que les conceda la salud corporal y espiritual. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, de Ubaldo Isabel C. Ribañez, de Nerio Jesús Sánchez, Edgar Gordillo, Beatriz Dolores Peñaranda, difuntos Capacho García, Eugenio Rangel Mendoza y todas las benditas almas del purgatorio que Dios les conceda el perdón de los pecados y la alegría del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad. Todas nuestras intenciones en esta Eucaristía las presentamos por intercesión de María Santísima en la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Más importante que los relatos antiguos de la presentación de la Virgen María en el Templo, la memoria viva de las iglesias de Oriente y del Occidente celebran la entrega de sí misma que hizo la Santísima Virgen al Señor en el umbral de su vida consciente. Todos los cristianos podemos encontrar en María Santísima la llena de gracia, el modelo de una vida consagrada a hacer la voluntad de Dios. Oremos. Al celebrar hoy la festividad de la presentación de la Santísima Virgen María, te suplicamos Señor que por su intercesión podamos participar de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían, aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante tres días y medio, gentes de todos los pueblos y razas de todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los tres días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrá de pie y todos los que lo estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo, Suban acá y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Mi roca firme Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides Bendito sea el Señor Mi fortaleza Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos a mis plantas rinde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Al compás de mi cítara Nuevos cantos Señor Señor he de decirte Pues tú das a los reyes la victoria Y salvas a David tu siervo humilde Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Mi fortaleza Bendito sea el Señor Aleluya 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 Jesucristo vive y es real Aleluya 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 Alabemos al Señor Aleluya 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 Aabemos al Señor El Señor esté con ustedes Y con el Cristo Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Jesús. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó, y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María, ya en estos últimos días también, de este ciclo litúrgico que termina precisamente con la fiesta del domingo, la celebración del domingo de Jesucristo, Rey del Universo. Durante estos días escuchamos lecturas del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, sus revelaciones, y que nos invitan también al encuentro con Dios, nos invitan a prepararnos para ese encuentro con Dios, para reconocer a Jesucristo, Rey del Universo, para que su reino de justicia, de paz, de misericordia reine en medio de nosotros y nosotros pues seamos servidores de ese reino del Señor. Pero previo a la celebración de Cristo Rey, vivimos esta memoria en honor a la Virgen María de su presentación, que nos recuerda una tradición de llevar a los niños a la preparación de presentarlos en el templo. Sus padres, Joaquín y Santa Ana, también le presentaron allí en Jerusalén para que junto con otros niños fueran preparándose en cuanto a las cosas de Dios, como cuando llevamos a nuestros niños, a nuestras niñas a la catequesis, para que se preparen en la doctrina, en la fe, para que fortalezcan su amor a Dios, su amor a la Iglesia. Pero por supuesto en la Virgen María, llamada por Dios, consagrada a Dios en ese sí, nos deja a nosotros también al pensar en su presentación en el templo, pensar en nuestro sí a Dios, pensar en nuestra consagración al Señor. Pues no solamente pensamos en la consagración de las religiosas, de los religiosos, o en la entrega de los sacerdotes, de los obispos, en su misión evangelizadora, sino en la de todo bautizado. El ejemplo de la Virgen María, pues nos invita también a decirle sí al Señor. Un modelo de santidad para crecer en nuestra vida cristiana. Conociendo a Jesús, diciéndole sí a Dios para cumplir su misión, en medio del cumplimiento de su designio salvador, junto con todos nosotros. Pero al responderle sí al Señor, luego de responderle sí al Señor, conociendo a Jesús, llevando a Jesús en nuestro corazón. Jesús que quiere darnos una nueva vida, con la resurrección. En el Evangelio de hoy, que hemos escuchado hace un momento, de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40, nos presenta el tema de la resurrección. Pues Jesús nos da nueva vida en la resurrección. Y nos lo presenta con un grupo que no creía en la resurrección, los saduceos. Y le presentan algunos términos terrenales, un caso terrenal, con aquello de si la viuda se casa con todos los hermanos en el cielo, ¿de quién será la esposa? Y la respuesta del Señor, la vida, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. El tema en sí del Evangelio no es el matrimonio. El tema del Evangelio no es de quien sea esposo o de quien no, sino reconocer la resurrección en cada uno de nosotros y cómo nosotros somos llamados a que seamos dignos de esa resurrección cuando seamos juzgados. Los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección serán como los ángeles e hijos de Dios. Porque a veces, como los saduceos, queremos anteponer ante las cosas de Dios y colocar por encima de las cosas de Dios las cosas terrenales, asuntos terrenales, las cosas que nos atan a la tierra, las cosas que nos atan a la vida mundana. Y dejando a un lado lo que debemos desear como cristianos, la resurrección a la vida nueva, la resurrección en Cristo. Y resucitar en Cristo es también morir con Él para resucitar con Él a esa vida nueva. Y cuando resucitamos con Cristo, nosotros apartamos el pecado, apartamos la maldad, apartamos los deseos terrenales para simplemente desear el encuentro con Dios en el cielo. Y con esto nosotros pensemos en María, en su presentación, en María que se entregó a Dios, en María que se consagró plenamente al Señor. Porque entendió la voluntad de Dios, aceptó la voluntad de Dios, le dijo sí, conoció al Señor, vivió la experiencia de misericordia de su Hijo y se convirtió en su discípula y misionera, anunciando el Evangelio. Hoy pues nos queda el compromiso a todos nosotros también con el testimonio de la Santísima Virgen María de consagrar plenamente nuestra vida al Señor. Como bautizados en el matrimonio, en la vida consagrada, en nuestro trabajo como laicos, en nuestra sociedad, que todo lo que hagamos lo hagamos para agradar a Dios, para construir el reino de Dios en medio de nosotros, para vivir la plenitud de la resurrección algún día, porque somos dignos por lo que hemos hecho durante este peregrinar en la vida terrena. Que el Espíritu de Dios nos ilumine para que, como María, nosotros aceptemos ese ser consagrados al Señor. Nos presentemos ante Dios con nuestra vida, indigna, ciertamente, pero que con la gracia de Dios, llamados a la santidad y a una entrega plena al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reine entre nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios misericordioso por esta jornada de confesiones que se realiza este sábado en el atrio de la Catedral de San Cristóbal desde las ocho de la mañana y hasta las doce del mediodía, para que la misericordia de Dios toque nuestros corazones, nuestras familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, por quienes hemos encomendado en esta celebración, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corones de gloria, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre, de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino de amor Junto a los hombres Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor 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 Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Que harás el milagro, Señor Que harás el milagro otra vez Que harás el milagro, Señor Que harás el milagro otra vez Junto a María Venimos a ofrecer Venimos a ofrecer Pan y vino de amor Haz que ocurra el milagro, Señor 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Jubilosos de poder celebrar la festividad de la madre de tu hijo, te presentamos Señor esta ofrenda de alabanza y te pedimos que por este santo intercambio de dones se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, 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 oh sana. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, fe en el Señor de Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Para que mi amor no sea un ser Un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero Para no gastar en mis palabras más mías Ni vaciar de contenido, mi te quiero Quiero unir más santo, mirar y sentir Y cimentar en solidez es de mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final No es en las palabras ni es en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve todo el universo Dame comprender Señor tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Dame serte fiel cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Hasta el final Hasta el final Oremos Habiendo recibido el sacramento celestial Te pedimos Señor que cuantos hemos celebrado con veneración La memoria de la Santísima Virgen María Merezcamos participar del banquete eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pidamos a la Madre de Dios La Santísima Virgen María La memoria de su presentación Por todas nuestras intenciones Para que todos Vivamos, experimentemos La misericordia de su Hijo Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les acompaña siempre Amén Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud Mi alma sea llena Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y de virtud